Tras una serie de resultados dispares en las primeras ocho jornadas del invierno 2001, la directiva del Club América decide dar por terminada la relación laboral con Alfio El Coco Bacini y pone toda su confianza en Manuela Puente para levantar el vuelo. El histórico entrenador mexicano asume a partir de la fecha 9 del campeonato, debutando con una derrota ante León y sin poder clasificar a las Águilas a la liguilla, pero con un meritorio noveno lugar, quedando fuera por diferencia de goles respecto a Santos Laguna. La Puente arranca su primer torneo completo al frente del América en el verano 2002, con el firme objetivo de romper una larga sequía de títulos que estaba a punto de alcanzar los 13 años. Las Águilas debutaban en casa del campeón Pachuca, yéndose rápidamente al frente por dos goles a cero. Sin embargo, bajaron la intensidad para la segunda parte, viéndose alcanzados y superados por un contundente equipo hidalguense, asestándoles la primera derrota del campeonato. Una jornada más tarde, América debuta en casa recibiendo a los Tigres, a quienes vence con un contundente 3 goles a 1, con el debut goleador en casa para Iván Zamorano y un golazo del matador Luis Hernández. Luego de visitar a Veracruz y vencerlo en la fecha 3, América cae como local sorpresivamente ante los rojinegros del Atlas en la jornada 4, y previo a su debut en la Copa Libertadores, decide aprovechar su descanso de la jornada 5 para adelantar su juego de la jornada 9 ante León, derrotándole en su casa apenas por un gol a cero con el primer gol del uruguayo Marcelo Lipatín. Las águilas arribaban a la fecha 6 con 9 unidades, para recibir al sorprendente equipo de la piedad. Pero afortunadamente para ellos, un doblete de Lipatín contrarrestaba la anotación del tico Oscar Rojas, dándole su cuarto triunfo del torneo a la América y el liderato de su grupo. Una semana más tarde, los azulcremas encaraban su primer clásico de la temporada visitando a la máquina del Cruz Azul, y un par de distracciones defensivas son bien aprovechadas por el equipo celeste, quien los derrota por 2 a 0. Los de Manolo Lapuente reciben en la fecha 6 a Pumas, conjunto que no cede ningún espacio, y en un partido en el que la máxima tensión se vivió en las tribunas, ambos firman un empate a cero que se repetiría una semana más tarde al recibir a Necaxa, ligando ya tres encuentros sin poder marcar para el conjunto americanista. La jornada 11 representaba el escollo más difícil para el equipo americanista hasta el momento, presentándose en el infierno de Toluca ante los Diablos de Cardoso, que consigue irse al frente hasta el complemento con un cabezazo de Cardoso ante una mala salida de Adolfo Ríos. Unos minutos más tarde, los choriceros aumentan la ventaja con un gran disparo del Chiquis García, y cuando parecía que América ligaría su cuarto partido sin anotación, un increíble error de Cristante, tras un débil disparo de Pavel Pardo, provocaba el descuento de las águilas, aunque no resultaría suficiente para arañar un punto de la bombonera de Toluca. Ligando ya cuatro juegos sin victoria, América comenzaba a aquejar el cansancio provocado por sus compromisos en la Copa Libertadores, por lo que la rotación del plantel se volvía la clave para recibir a Monterrey en el Azteca, y en la que quizás fue su mejor exhibición de la temporada hasta el momento, las águilas destrozaron a los rayados con goles de Frank Pioviero, Luis Hernández, Iván Zamorano y Cristian Patiño, decretando el 4 a 2 final ante los goles de Román y Gómez por parte de los regiomontanos. Con 17 unidades, América encaraba la recta final del torneo, tratando de dejar atrás la irregularidad que los había caracterizado, empatando como visitante ante Celaya en la fecha 13, previo a recibir a las chivas del Guadalajara en el clásico de la jornada 14. Ante un lleno espectacular en el Azteca, azul cremas y rojiblancos protagonizaron el que quizás sea el clásico más polémico del siglo XXI. El duelo comenzó con gran intensidad, y apenas al minuto 17, el árbitro Gilberto Alcalá decidió marcar un penal en favor del Guadalajara, que Ramón Morales convirtió en el primer gol. Al minuto 36, otra polémica decisión de Alcalá terminó en penal, esta vez en favor del América, el cual Iván Zamorano convirtió en el empate. El complemento fue todavía más polémico y apenas a los 45 segundos, el matador volvió a caer en el área después de un leve rozón, y Zamorano convirtió de nuevo para adelantar a la América. Sin embargo, tres minutos después, Alcalá siguió repartiendo penales y marcó el cuarto de la tarde y segundo para Chivas, aunque en esta ocasión Morales no pudo marcar al mandar el balón al poste. Las marcaciones del silbante y las disputas en el límite de lo permitido, comenzaron a calentar los ánimos, luego de que Adame le lanzara un balón en la cara a Raúl Rodrigo Lara. El complemento siguió ofreciendo un gran espectáculo, y Héctor Reynoso al 59, se levantó para igualar el marcador una vez más ante los reclamos de los americanistas, quienes pedían una falta sobre el arquero Hugo Pineda. Entonces, el clásico entró en un letargo, y no fue sino hasta el 80 que el tiburón Sánchez se levantó en el área y le dio una vez más la ventaja al rebaño. América se lanzó con todo al frente en busca del agónico empate en un partido que se disputaba con todo, y que se calentó en buena parte por la actuación del árbitro, y en la última jugada del partido del matador, peinó un saque de banda que López Menezes remató. Osvaldo detuvo el balón en la línea y después evitó que Patiño empujara la pelota, se paseó sobre la raya e ingresó prácticamente en su totalidad antes de que Reynoso barriera, y luego, en el contrarremate de Hernández, se lanzó como arquero para evitar el gol en un flagrante penal que Alcalá decidió ya no marcar. Adame aprovechó para presumir el triunfo tras el silbatazo final, y todos los jugadores americanistas se le fueron encima, provocando una leve bronca que no terminó a mayores, pero que demostró la intensidad del clásico de clásicos. Las Águilas debieron levantarse del polémico empate para visitar a los tecos en Zapopan, y aunque comenzaron perdiendo, se levantaron para dar una voltereta de la mano de Zamorano, aunque en la recta final se dejaron alcanzar. Para la fecha 16, el triunfo era muy necesario para el América, al recibir a Santos en el Azteca, pero a pesar de irse arriba dos goles a cero con goles del Misionero y octavo al vez, Santos se levantó, y le sacó el empate a las Águilas, que ya le daban cuatro juegos sin ganar por segunda ocasión en el torneo, y complicaban mucho su pase directo a la Lidita. Para fortuna de los de la Puente, América sacó la casta y venció por la Mílima de Atlante para recomponer su camino. En la penúltima jornada, las Águilas recibieron al Morelia, y aunque otra vez se dejaron alcanzar en el marcador, la combinación de resultados ya le aseguraba un puesto en la reclasificación del torneo. En la última fecha del campeonato, América visitaba al Puebla de la Franja con la intención de buscar el pase directo a la Liguilla, y a pesar de que comenzó perdiendo, esta vez la Bontereta fue a su crema, y con goles de Manuel Ríos y Cristian Patiño, las Águilas aseguraron el octavo lugar en la fiesta grande. Con la Liguilla del torneo local y los cuartos de final de la Libertadores empalmándose, América tuvo que rotar a sus futbolistas para el duelo de ida ante el líder del campeonato, la Piedad. La Ida en la Azteca mostró dos caras completamente opuestas a las vistas en la fase regular. Cristian Patiño abrió el marcador tras un gran pase del Gringo Castro, y unos minutos más tarde, una gran jugada entre el propio Patiño y el misionero Castillo, terminó con un disparo cruzado de Manolo Ríos, quien aumentaba el marcador. Parecía que las Águilas tendrían una noche tranquila en el Coloso, pero en un contragolpe Rafa Medina acortaba distancias y levantaba una vez más los fantasmas de verse alcanzados, aunque en la última jugada del partido, Pineda salió rápidamente para encontrar a Pablo. Este trazó para el Patiño, quien tras dos recortes disparó, y ante el rechace del guardameta, el misionero marcaba tres goles a uno, que le daba una gran ventaja a las Águilas. En la vuelta, los Azulcremas no tuvieron rival, y con los goles de Patiño, Ortiz y Mendoza se metieron contundentemente a la semifinal, a pesar de que Medina recortó distancias y decretó el 6-2 global. América alcanzó las semifinales tanto de la Copa Libertadores como de la Liga, y en esta se tuvo que enfrentar a unos poderosos Pumas que habían culminado en tercer lugar general. La ira tuvo lugar en la cancha del Estadio Azteca ante una fuerte lluvia que afectó al espectáculo, pues aunque ambos tuvieron oportunidades de irse al frente, ninguno lo consiguió, gracias en buena medida a las actuaciones de los arqueros, a dos discutibles jugadas dentro del área azul crema, y a la polémica anulación de un gol por parte de Álvaro Ortiz en los minutos finales. La vuelta en Ciudad Universitaria representaba la oportunidad de ambos conjuntos de avanzar a la gran final del fútbol mexicano por primera vez desde la 90-91, y el primero que tomó la ventaja fue el América, pues luego de un potente trazo de Padel Pardo, Miguel Espano jugó el balón a su propio marco. Pumas entonces se lanzó con todo al frente pero sin éxito, y las Águilas estuvieron muy cerca de sentenciar con un disparo de Cerrato que Galindo despejó en la línea. Acto seguido, el propio mediocampista se probaba que Víctor Müller empatara el global y le diera el pase voluntario a los clubes. Los universitarios seguían tratando de marcar el golpe sentenciado, pero en el minuto 67, Patuño tocó un balón que se había paseado dramáticamente por toda el área, y así marcaba el gol que ponía a las Águilas en la gran final del fútbol mexicano después de 11 años y de 8 semifinales perdidos. El rival en la definición por el título serían los Rayos del Necaxa, equipo que llevaba varios años compitiendo en la cima del fútbol mexicano, y que contaba en sus filas con el máximo goleador de la historia americanista, Luis Roberto Alves Sánchez. Ambos duelos se jugaron en el Estadio Azteca, y en la ida rápidamente la balanza se comenzó a inclinar hacia el lado necaxista, cuando al minuto 12, Víctor Ruiz cobró magistralmente un tiro libre que dejó inmóvil a Ríos. Las Águilas trataron de reaccionar, pero terminaron sucumbiendo ante la insistencia necaxista, pues al minuto 42, Víctor Ruiz filtró un balón para Ságue, que sin pensarlo dos veces, cruzó para vencer al guardameta y marcar el 2 a 0. América buscó durante todo el segundo tiempo acercarse en el marcador. Aunque Necaxa estuvo cerca de matar con un cabezazo de Ságue y con un contragolpe de Diego Martínez. Las oportunidades no escaseaban para ninguno de los dos conjuntos y brindaban un espectáculo a la tribuna. Sin embargo, el marcador ya no se movió y todo se tuvo que decidir en la vuelta. El 26 de mayo de 2002, Necaxa y América se enfrentaron en la vuelta de la gran final con un panorama muy distinto. Los Rayos con una gran ventaja y las Águilas buscando una épica remontada ante un Azteca casi en su totalidad pintado de amarillo, pero contra un Necaxa que no había recibido gol en toda la liguilla. Como era de esperarse, los americanistas se lanzaron al frente desde el primer minuto, dejando algunos espacios atrás que Necaxa trataba de aprovechar sin éxito, aunque a punto estuvo con un cabezazo del gran Bozosa que Ríos desvió con las uñas. El primer tiempo transcurrió sin muchas emociones, pero la entrada de Zamorano al principio de la segunda parte terminó por dinamitar el partido. Y solo dos minutos después, Castro metió un centro pasado que solo Patiño persiguió, rematando ante la posición de Navarro y acortando las distancias ante un Azteca que explotaba de júbilo. Las Águilas renacieron de las cenizas y solo un par de minutos más tarde, Salinas trazó para Lipatín, quien se inventó un taquito que dejó al misionero de frente al marco. Este filtró para Zamorano, quien en ligero fuera de lugar metió un zurdazo inatajable que empataba el marcador global y dejaba a las Águilas de cara al título ante unos atónitos rayos, y con el impulso de un Azteca que no dejaba de cantar. Necaxa rápidamente comenzó a perder la cabeza, y a los 65 minutos, Luis Pérez metió un planchazo terrible contra Rojas, ganándose la expulsión y dejando a su equipo con 10. La siguiente media hora fue de precaución, por lo que todo se fue a los tiempos extras a definirse con gol de oro. En la prórroga, Necaxa tuvo el gol del Gane con un disparo de Gutiérrez, sin embargo, Río se estiró cuán largo es y desvió dramáticamente a Corne, dándole una vida más a las Águilas. Al minuto 100, Zamorano se elevó para rematar un corte, y aunque el balón ingresó, el silbante Archumbia marcó un recargón que ahogaba el grito americanista. Grito que solo se tuvo que posponer 5 minutos más. Álvaro Ortiz se dispuso a cobrar un tiro de esquina, y mientras el balón viajaba al área, el azteca guardó silencio para que el misionero acabara con 13 años de sequía al clavar un cabezazo inolvidable para la afición americanista, que por fin dejaba salir tanto júbilo guardado durante más de una década. El gol de oro acabó con el martirio de la afición americanista, y encumbraba a las Águilas de Manolo Lapuente, en ese sitio de privilegio que la historia les tenía guardada, al conseguir el noveno título de liga en la era profesional, y el número 13 de su historia. Si este video te gustó, no te olvides de darle like, compartirlo, y suscribirte a este canal, donde amamos contar las historias que han hecho grande a nuestro balompié, y que cubren de gloria lo guardado, en el baúl del fútbol mexicano. ¡Gracias!